Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una nueva entrega aquí en Dama Roja 150, aquí en esta saga de las mini miniaturas. Mi nombre es José Miguel y empezamos. Hoy nos vamos a Sombor, el año 2009, defensa Nimzo India, blancas Damjanovic con 2.573 negras, Maximovic. Bueno, Nimzo India, hemos dicho, pues Nimzo India y Tis. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Esto es una Nimzo India. Así que a partir de aquí empezamos. ¿Qué es lo que se suele jugar muchísimo aquí? E3. Y esto es lo que jugó Damjanovic, así que es una línea de juego muy clásica. La introdujo Rubinstein hace más de un siglo y bueno, la verdad es que es la línea que es más prometedora para las blancas, según lo que dicen muchos de los grandes maestros. El blanco suele jugar aquí lo más jugado tal vez es en Roque y C5. Estas son las dos jugadas más habituales. En este caso no se jugó ninguna de estas dos, se jugó, perdón, se jugó B6. B6 es lo que se jugó aquí. Dejadme que borre G6. G6 no, se juega. Se jugó B6. Caballo G2. Y esta es la idea de las blancas. Hacer enseguida A3 para no permitir el doblaje de peones en C3. Esta es un poco la idea, ¿no? Aquí ahora no se va a doblar nada. Bueno, el negro juega alfil A6 intentando molestar precisamente en este montaje. A3, alfil por C3, caballo por C3 y ya se protege el peón. Y D5. Y el peón ahora se ataca con 2. Y claro, si como o paso el peón, el alfil de F1 cae, ¿no? Esta es un poco lo correcto, ¿no? Después de este D5. Vale. El blanco, ¿qué es lo que juega aquí? Juega B3 para aguantar la posición. Y bueno, la verdad es que aquí es muy importante que el negro enroque. Y es que no nos cansamos de decir que todas estas partidas, partidas que acaban en menos de 12 jugadas y tal, suele ser siempre por lo mismo. O bien por jugadas que no sabemos o por imprecisiones o porque nos vamos al ataque muy activamente o porque simplemente no ponemos a salvo el rey, ¿no? Y aquí pues ahora tendría que haber enroque. No está habiendo enroque. El negro dice, bueno, ya tendré tiempo. No pasa nada. Juego caballo C6. El blanco juega alfil E2. Y bueno, ahora sí, ¿no? Ahora tenemos que enrocarnos, ¿no? Ya hemos esperado un turno. Por favor, enrócate, señor Maximovich, enrócate. Pero no, no se enroca y juega caballo A5. Su idea es la de seguir presionando el peón de B3, no porque está defiende por la dama, pero sí presionar como pueda el peón de C4. Y aquí es donde radica el problema. Y el problema no es otro que ahora se juega B4. B4 y las negras abandonaron. Jugada 10 y abandonan. ¿Por qué abandonan las negras? ¿Qué es lo que ha sucedido? No pasa nada, ¿no? Simplemente me como este peón. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues sucede que tenemos la gran jugada dama A4 jaque y cae este alfil irremediablemente porque no tienen ningún tipo de defensa que les tape las dos cosas. Con lo cual, el afán de haber ido a por ese peón y el de no haberse enrocado vuelve a pasar factura una vez más. Así que, de verdad, que esto tenemos que irlo aprendiendo. Parece que se nos olvida. Parece que poco a poco, cuando vamos siendo mejores, nos permitimos ciertas licencias y a veces nos pasamos de la raya, como le pasó a Maximovic, que con 2.418 puntos de elo no pudo aguantar ni 10 jugadas contra el gran maestro Damljanovic en Sombor en el año 2009. Bueno, buena partida. Os espero en la siguiente. ¡Chao, chao! ¡Saludos! ¡Gracias!